Telecomunicaciones, unidad didáctica 1, clasificación y bloques constitutivos de un sistema de comunicaciones. En la primera unidad didáctica se ilustra el diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones electrónico genérico, enfatizando en sus componentes, su funcionamiento, las técnicas de tratamiento de señales, los modos y medios de transmisión de acuerdo a las necesidades planteadas en distintos escenarios de comunicación, enfatizando en aspectos claves como la multicanalización, el uso del espectro radioeléctrico, las perturbaciones presentes en el sistema de comunicación, tales como los ruidos eléctricos y radiofrecuencia, la atenuación y las distorsiones. Esto les será de gran utilidad para entender la forma como opera un sistema de telecomunicaciones para servir de plataforma tecnológica que provee servicios y aplicaciones de telecomunicaciones a personas y entidades. Es de vital importancia el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación relacionadas con el desarrollo temático y competencial de la unidad didáctica a la hora de establecer criterios y evaluar parámetros operativos en los sistemas de comunicaciones. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a identificar los sistemas de comunicaciones electrónicos, sus bloques funcionales y las señales presentes en diversos ámbitos de las TIC. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer el sistema de comunicación, su diagrama de bloques constitutivo, señales y procesamientos propios de ellos. Clasificar los sistemas de comunicaciones de acuerdo al tipo de medio de transmisión, ventajas y desventajas, usos y aplicaciones de usuario final. Diferenciar los tipos de señales presentes en cada uno de los bloques del sistema de comunicación. Evaluar cuantitativamente criterios y parámetros de operación en sistemas de comunicaciones electrónicos. ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina Identificando los sistemas de comunicaciones y su clasificación. Y la segunda, Analizando las señales presentes en sistemas de comunicaciones electrónicos. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que el inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.